Por la ausencia de algunos diputados, varias comisiones tuvieron que ser suspendidas en la Asamblea Nacional. Linda Brand estuvo en el lugar y nos tiene los detalles. Linda. Este miércoles 20 de marzo se incrementó el ausentismo de la Asamblea Nacional. La mayoría de las comisiones fueron reprogramadas, se suspendieron por falta de corum de los diputados que integran estas comisiones. Jóvenes miembros de la Asociación Nacional de Debate estuvieron presentes con la esperanza de que sea aprobado en tercer debate este importante proyecto de ley que busca promulgar el debate entre jóvenes con la finalidad de que en el periodo de elecciones hagan un voto informado. Este proyecto de ley es muy importante que sea aprobado por parte de la Asamblea Nacional dado que con este proyecto de ley se va a incentivar la instalación de clubes de debate colegial a lo largo y ancho de todo el país y se va a propiciar esta actividad que busca debatir y como dice nuestro lema, escucha, razona y actúa. Es importante porque hay mucha juventud que ignora lo importante que es rendir cuentas y poder hacer un voto informado. Más que ignorar sobre si es importante rendir cuentas, un voto informado, gracias a Dios hemos observado que cada día más son las personas que están interesadas por el debate, que están interesadas por reflexionar y sobre tener un análisis más crítico y acucioso en esta realidad nacional e internacional y sobre todo esto permite que se pueda tener una perspectiva distinta y una educación mucho más amplia que es lo que buscamos. Si se apruebe este proyecto de ley, ¿los debates serán a partir de qué nivel? Bueno, es esto, a partir de la competencia de cada centro educativo. ¿De primaria? Esto va dependiendo de cada centro educativo, particularmente y también los estudiantes que se animen van a poder participar activamente y contar con un respaldo más institucionalizado que es lo que busca también esta ley. El equipo de Next Noticias pudo observar que en el pleno de la Asamblea Nacional habían aproximadamente unos 22 diputados de 71. Aún no se conoce por qué los diputados que están ausentes no habilitan a sus suplentes. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.